Música Cuando se forma la rumba Se van afinando cueros Llegan todos los soneros A cantar un guaguacón El tambor su inspiración Le pone la salsa dura Porque tiene sabrosura Y ritmo en el corazón Cuando todos los rumberos Se preparan con la clave Aparece este señor Que es el que tiene la llave Señor timbal Tiene sabor Rey de la rumba Y el carnaval Suena el timbal Es su pasión Y la fiesta no se goza Sin el señor timbal El señor timbal Ese sí tiene sabor Sí, prepárate bailador La sabrosura la traigo yo El señor timbal Ese sí tiene sabor Ese sí tiene sabor Oye, ahora vengo yo Ahora vengo yo El señor timbal Ese sí tiene sabor Caballero, son los perros del galeras Con afinque y emoción El señor timbal Ese sí tiene sabor Ese sí tiene sabor Ese sí tiene sabor A puta es palo Yo gozo Y a puta es palo Te pongo a gozar No te equivoques Mambo Big Bang ¡Jeje! ¡Jeje! Damas y caballeros, el señor Bilbao, Germán Villarreal ¡El señor Bilbao! 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 ¡El señor Bilbao!